Y la Corte de Cuentas presentó 20 avisos a la Fiscalía General de la República con respecto a auditorías a 17 alcaldías, pues por presuntas irregularidades en el fondo que les fue otorgado para cubrir necesidades de la pandemia COVID-19 y también las necesidades con respecto a las tormentas Amanda y Cristóbal. La Corte de Cuentas de la República presentó ante la Fiscalía General de la República 20 avisos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos que les fueron otorgados a 17 alcaldías para atender emergencia generada por la pandemia del COVID-19 y las afectaciones de las tormentas Amanda y Cristóbal. Según la Corte de Cuentas, cuatro de las municipalidades señaladas se encuentran en la zona occidental del país, siete en la central, cinco en la región paracentral y una en oriente. El monto por el cual la Corte de Cuentas ha solicitado la Fiscalía se investiga en las municipalidades asciende a 9.197.369 dólares. Por señalamientos similares, también se ha pedido que se investiguen a un centro escolar. Venimos a presentar 20 avisos de 9.1 millones que a través de nuestras auditorías hemos identificado en el uso que las municipalidades han hecho a los fondos que fueron entregados por el gobierno central para atender la emergencia provocada por el COVID-19 y los daños provocados por las tormentas Amanda y Cristóbal, afirmó el coordinador general de auditorías, Adán Tomás Zabaleta. El funcionario agregó que los señalamientos están dirigidos a las municipalidades, cuyo periodo terminó el 30 de abril de 2021. El detalle de esas irregularidades corresponde a los siguientes rubros. 2.617.704 de fondos otorgados por la COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal, 471.869 del FODES, mientras que 44.795.000 de fondos propios y finalmente 6.063.000 de préstamos a instituciones financieras. Los representantes de la Corte de Cuentas advirtieron que estos señalamientos podrían incluso tomar carácter de delitos penales si se comprueban que hubo malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y otros. Informó para ITV Noticias, Samuel Barrios.